La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Jueves de la báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. En este esfuerzo conjunto de Radio Noticias 1077 Jalisco. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, vamos a tocar un tema importante porque seguramente usted se enteró de otros de los temas polémicos de Donald Trump. Este multimillonario que aspira a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, este candidato o precandidato republicano, Donald Trump, expulsó de una conferencia de prensa en Dubuque, en Iowa, a Jorge Ramos, este periodista estrella de la canela de televisión hispana Univision, que le planteó algunas preguntas sobre inmigración. Quería hacerle una pregunta y bueno, Trump le dijo a Ramos en repetidas ocasiones que se sentara y le culminó a que regresara a Univision. Le dijo a uno de sus guardaespaldas que pues lo sacara a la conferencia de prensa. Así ocurrió y afuera del salón precisamente luego fue increpado precisamente Jorge Ramos por un estadounidense que también más o menos le dijo lo mismo, que se regresara a México y que no estaba a favor de que él estuviera ahí en ese país. Pero bueno, las declaraciones de Donald Trump contra México, contra los mexicanos y este hecho de que va a construir un muro, pero que lo va a pagar México y que va a expulsar a todos los inmigrantes. Entonces, total que esto pues ha causado demasiada polémica y le ha dado pues atención de los medios que precisamente lo han llevado, Pablo, y no sé cuál sea tu opinión, a que esté escalando poco a poco en las preferencias de un sector de los norteamericanos que también están en contra de la inmigración o que piensan igual que Donald Trump, Pablo. Bueno, yo no voy a negar que no hay estadounidenses que piensen como Donald Trump. Yo tuve la oportunidad de vivir hace muchos años en Estados Unidos y llegué a recibir llamadas en donde yo vivía exigiéndome, claro, sí, que mostrara si tenía una green card y cosas de este tipo. Yo era un estudiante entonces, ¿no? Entonces, en aquel entonces, por cierto, se acababa de suceder un evento muy delicado en Irán donde a un grupo de estadounidenses en la embajada estadounidense lo secuestraron y recuerdo muy bien que una manifestación simbólica de los estadounidenses frente al secuestro de los estadounidenses en la embajada en Irán, fue que todos pusieran un moño amarillo, un yellow ribbon al frente de su casa. Yo recuerdo haber dicho alguno de estas llamadas impertinentes y estúpidas que algún gringo de esa naturaleza me hizo. Fue decirle, I don't have a green card, but I have a yellow ribbon. Entonces, eso es una manera de decirte, a ver, ¿qué entiende cierto sector radical estadounidense por ser estadounidense? Creo que es una gente, es un grupo ignorante que ni siquiera sabe de dónde vienen los Estados Unidos, porque los Estados Unidos vienen, entre otras cosas, de un grupo de migrantes que salieron corriendo de la intolerancia británica que existía en aquel entonces y se formaron colonias en los Estados Unidos. Bueno, los gringos, perdón que lo diga así tan abiertamente, los gringos celebran una de sus mayores celebraciones anuales es el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias tiene mitológicamente un anclaje. Es el encuentro entre comunidades autóctonas indias de los Estados Unidos con los colonos que recién llegaban a los Estados Unidos. Es curioso porque más que Navidad, más que Año Nuevo, el Thanksgiving es el día más importante de celebración de los Estados Unidos, de los gringos, de los que entienden y de los que no entienden. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Donald Trump no ha estudiado ni un ápice de la historia del país que quiere gobernar. Si los ciudadanos de Estados Unidos quieren apostar por ese ignorante, pues que apuesten por él. Ya han apostado por otros, por ejemplo, George Bush Jr. Jr., porque el padre era un canijo, pero estaba más informado que el Jr. era un soberano tonto, estúpido, que generó una guerra de la que todavía estamos pagando las consecuencias. Todo el mundo, no los mexicanos, todo el mundo está pagando las consecuencias de la guerra de George Bush Jr. Bueno, ahora, Donald Trump, que es un estúpido doblemente mayor, o por ahí, o ahí se da, ahí se golpea con George Bush Jr., viene con estas estupideces a hablar facilonamente del papel de los mexicanos. Oiga, mi señor Trump, o usted se hace, o nos quiere ver la cara, porque el señor Trump ha construido un imperio de edificios con mano de obra mexicana, legal e ilegal, de los dos. No nos tenemos que engañar. Entonces, el señor ha hecho una gran fortuna con mano de obra mexicana. Y ahora resulta que somos los villanos. Y ahora resulta que, además, además de todo eso, el tipo no tiene ni la capacidad de entender los principios elementales de la democracia, que son, señor, a usted lo cuestionan, usted tiene que aguantar. Es decir, la prensa libre que tanto pregonan los estadounidenses, es esa prensa crítica, que es capaz de confrontar al poder, y el poder, o responde con razones, o se calla. Pero no manda guaruras a sacar a periodistas. Donald Trump se comportó, perdón que lo diga, pues como un buen dictador suelo bananero latinoamericano. Eso es Donald Trump, un dictador en potencia, si le dejan el gobierno, ojalá que no, yo creo que no se la van a dejar. Espero que la gran mayoría de estadounidenses, que son mucho más sensatos que eso, no apuesten por él, pero si se la dejan, se le van a dejar a un dictador suelo bananero, como los que él critica en el fondo. No entiende que la violencia no está generada por los mexicanos, está generada por las condiciones de vida que han desarrollado los estadounidenses. Las pandillas de gangs, de mexican gangs, son unos chicos que trabajan para el mercado de distribución de drogas que se consume cotidianamente en Estados Unidos de una manera impresionante. O sea, ¿qué nos quiere decir Donald Trump? ¿Qué lección nos quiere dar? No tiene cara para darnos ninguna lección, ni a Jorge Ramos, ni a nosotros, ni a muchos en el mundo. Donald Trump tiene que aprender historia, tiene que aprender teoría política de la democracia, tiene que aprender relaciones humanas y tiene que aprender a callarse la boca cuando no la debe de abrir. Muy bien, Pablo, hacer una nueva pausa, una pausa en la báscula, jueves de gobernanza con Pablo Arredondo. Regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos jueves de gobernanza en la báscula con Pablo Arredondo. Hay un estudio interesante que se llama Libertad de Expresión en Venta, un estudio que realizaron las organizaciones civiles Artículo 19 a Fundar y el Centro de Análisis e Investigación. Este informe sobre Libertad de Expresión en Venta, pues trata sobre los gastos en materia de imagen o de comunicación que realizan las entidades en el país. La cuarta edición de este índice trae conclusiones, pues algo, como serán ellos, decepcionantes. La opacidad persiste, dicen ellos, la rendición de cuentas es disfuncional y el diseño institucional y legal permite prácticas contrarias al buen ejercicio democrático y la libertad de expresión e información. Dicen ellos que durante el 2013, 27 entidades gastaron 5.639 millones de pesos en publicidad oficial. Si se suman los gastos federales de ese año, se documenta un total de 13.640 millones de pesos. Bueno, por eso es lo que dicen, pero también hay algunos datos relacionados ya con el 2014 de estas organizaciones y ubican precisamente a Coahuila, Nuevo León y Chihuahua con las entidades en 2012 y 2013 con mayor gasto en propaganda gubernamental. Pablo, como ellos mencionan, opacidad precisamente en este tema y discrecionalidad. Creo yo que en materia de comunicación o gastos de imagen que hacen las entidades o los municipios, incluso el gobierno federal no existen reglas claras para precisamente hacer inversiones o gastos en imagen y publicidad oficial. Bueno, lo que existe es una muy clara idea, puede ser mal fundada o bien fundada, pero una muy clara idea de que tienes que estar allá afuera, que tienes que publicitarte. Decía uno de los grandes teóricos de la sociología contemporánea, Manuel Castells, que en la actualidad vivir para la política, para el político y para los políticos que viven fuera de la comunicación, es vivir en la marginalidad absoluta. Y uno podría entender a un cierto nivel que está muy bien que los gobiernos se comuniquen con sus ciudadanos, ¿verdad? Está perfecto. El problema está en cómo se comunican con sus ciudadanos y a qué costo se comunican con sus ciudadanos. Porque tú podrías decir, el mejor medio de comunicación de un gobierno con un ciudadano es lo que el ciudadano ve en la calle. O sea, está haciéndolo bien el gobierno municipal. La percepción que tiene el ciudadano, ¿no? Pues, tú circulas por la calle, tú recibes los servicios, policías, basura, iluminación, etcétera. Y entonces, bueno, jardines, lo que tú quieras, parques. Entonces, tú dices, bueno, el gobierno la está haciendo bien o la está haciendo mal. Pero a veces hay gobernantes que consideran que el pueblo es medio tonto, perdón que lo diga así, y que como en este país lo único universal que hay, además casi de la pobreza todavía no le llega, pero lo más universal que hay en este país es la televisión y junto con la televisión otros medios de comunicación. Entonces, creen que invertir en publicidad, en promoción, en medios de comunicación, es la única manera de comunicarse con el ciudadano. O la mejor manera de comunicarse con el ciudadano. Y entonces vienen estos excesos. Y luego vienen excesos que rompen hasta con otro tipo de normatividades que existen. Es decir, la normatividad electoral te dice que ningún gobernante puede promoverse en época electoral. Y sin embargo hay gobernantes que no les importa y en época electoral se promueven. Promueven sus obras y promueven cuando eso va en contra de la normatividad electoral. En efecto no hay normas y yo no sé si deberían existir las normas, porque en este país existen normas en abundancia. Para todo, ¿no? Para todo, para lo que se te ocurra. El problema es que nadie la respeta. Y el problema es que siempre hay alguien, siempre hay alguien dentro de la norma que sabe darle la vuelta a la norma. Entonces, ¿cómo le haces para que los gobiernos estatales, municipales, no se gasten esa cantidad de recursos en actividades que no son tan sustantivas? Que el gobierno arregle un parque sustantivo. Que el gobierno promocione el parque no es sustantivo. Que el gobierno arregle el transporte público es sustantivo. Que el gobierno hable de las bondades de sus proyectos para arreglar el transporte público no es sustantivo. Entonces, ¿cómo hacer que los gobernantes, que los tomadores de decisión que están ahí y que sus asesores, porque muchos de estos son alimentados por asesores, tú los conoces, los asesores en comunicación, en imagen, en mercadotecnia, en no sé cuántas cosas, les calientan el cerebro y van sobre eso. ¿Cómo hacer para decirles, gastes ese dinero en otra cosa? En algo sustantivo. En algo que la gente palpe, vea. Porque ahí es donde lo van a evaluar. Tú y yo sabemos, si mañana el presidente municipal de tu municipio y del mío, en esta zona metropolitana, cualquiera que sea, viene y nos platica que qué bonitas están las calles, y pone una campaña de spots sobre la dignificación de las calles, tú no le vas a creer cuando circules por las calles. Porque cada bache en el que te topes va a contradecir lo que dijeron los señores en su campaña publicitaria. Entonces, señor, dedíquese a tapar bien los baches o arreglar bien las calles. No, no dedique recursos a platicarme de lo bonito que podrían estar las calles. Y yo creo que esa cultura de la comunicación política, entendida de otra manera, tendría que empezar a apropiarse por los gobiernos, por los gobiernos municipales, sobre todo los municipales, porque son los primeros que… y los estatales. Ya no se diga el federal. El federal nos cuenta cosas maravillosas. Entonces, este país ojalá estuviera en el lugar donde la publicidad oficial nos dice. El problema es que tú y yo, como ciudadanos, evaluamos lo que los spots nos dicen en la práctica cotidiana. Y eso no lo acaban de entender los estrategas de la comunicación política que le alimentan a gobernantes. Por supuesto, pero sí sería necesario, por ejemplo, es importante que un gobierno se comunique y en vez de difundir las cosas buenas que hacen, cuando esa es su obligación, no tengan por qué difundirlo, que los ciudadanos lo vean, pero sí realizar campañas institucionales u oficiales relacionadas con temas de prevención. Prevención de salud, prevención de obesidad. Evidentemente, no, no. Hay un montón. Hay un montón de cosas. Campañas que tienen que ver con educación. Serían mucho mejor que ese tipo de cosas. Absolutamente. El problema es que las campañas se dirigen a ensalzar la figura del gobernante. No se dirigen a la prevención de problemas sociales, a la prevención o al, no sé, al desarrollo de actividades de la población que son importantes, que son muy importantes. No. Se dirigen a qué bueno es nuestro presidente municipal, qué bueno es nuestro gobernador. Y más cuando viene, se acerca el informe en turno, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacerle para que esos recursos se utilicen en actividades más sustantivas? Esa es la clave. Exacto. ¿Qué es lo sustantivo de esto? Lo sustantivo no es que el gobernador esté bien, ni que el presidente municipal esté bien. Lo sustantivo es que el ciudadano esté bien. Entonces, ¿cómo le haces para que el ciudadano esté bien? ¿Cómo le haces para prevenir ciertos problemas que le atañen al ciudadano común y corriente? ¿Cómo le haces? Pablo, pero ¿sería importante que se legislar o que se reglamentara el gasto de inversión en imagen y en medios? Es decir, por ejemplo, que no exceda el 10% de lo que se invierte en desarrollo social, por decir algo. Estoy de acuerdo con eso. Junto con eso, lo importante es transparentar el gasto. Porque después lo esconden. También. Entonces, ¿cómo transparentas el gasto en publicidad y en comunicación y en estas cosas? ¿Cómo le haces? Y eso es el principio. La otra es, en efecto, hay que reglamentar para que haya topes. O sea, tú no puedes gastar más en publicidad que en desarrollo social, como tú lo acabas de decir. En efecto, es un absurdo, ¿no? Es decir, no puede ser una campaña de prevención del dengue que cueste más que lo que le estás invirtiendo en realidad al ataque al dengue, ¿verdad? Exactamente. Ese tipo de cosas, ¿no? Bajo qué criterios se hacen. Sobre todo, qué criterios se toman en cuenta para contratar a medios, que también es importante. Ese es otro problema. Porque ahí hay discrecionalidad. Hay discrecionalidad y hay intercambio de favores. Esto creíamos que se había acabado con el viejo régimen, que no es viejo, sigue muy vivo y muy coleando por aquí. Pero creíamos que con el viejo régimen se acababa este intercambio de favores. Los medios daban buena cobertura a cambio de que les dieran publicidad. Y como la publicidad gubernamental y oficial es una de las grandes fuentes de la que se alimentan los medios privados, ojo, los privados, encantados de la vida. Entonces, yo hablo bien de ti mientras tú me des dinero a mí. Y nadie mejor que el desaparecido López Portillo, expresidente José López Portillo, para sintetizar esa relación perversa que había entre los medios. Yo no te pago para que me pegues, le dijo él al entonces director del semanario Proceso, a Julio Scherer García. Pablo, ¿cuántos medios en México, y hablo en general, sobrevivirían sin la publicidad oficial? A lo mejor muy pocos, pero es bueno tener pocos buenos que muchos malos. Una pausa en la báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos jueves de gobernanza en la báscula con el doctor Pablo Arredondo. Bueno, un tema en el ámbito municipal, se aprobó la ley de ingresos para el 2016 de Guadalajara. Bueno, entre ellas algunos temas que son importantes, por ejemplo, no va a haber aumentos, o cuando menos en la ley de ingresos de Guadalajara, que se tiene que ver luego al Congreso. Pero bueno, la que ya se aprobó en el Cabildo, no hay aumentos en el impuesto predial, ni en las tarifas del agua potable. Sí hay incrementos en otros temas que son ajustes, dice el presidente municipal electo Enrique Alfaro. Pero me llama atención, por ejemplo, que regidores del PRI, Pablo y del PAN, que ellos son parte del Cabildo y que la aprobaron, salieron a criticar la ley que ellos mismos aprobaron. O sea, yo ya no entiendo ahí, o sea, ¿qué pasó entonces? Porque ayer en una conferencia de prensa dijeron, es que va a haber incrementos. Oye, pues tú lo aprobaste y le están pasando la bolita a que ellos lo hicieron a petición del gobierno entrante, que es Enrique Alfaro, y Alfaro sale ayer en rueda de prensa y aplaude la ley de ingresos. Digo, como que, ¿qué pasó aquí, no? Y bueno, entre estos temas, hay algunos incrementos en cuanto a giros, que son giros negros, que se denominan venta de licores, ese tipo de cosas, si hay un incremento, pero también se va a meter en cintura los valet parking, que esto sí me parece que es importante, y hay incrementos de mil cien por ciento para las licencias de valet parking. Un tema importante, dice el presidente municipal electo Enrique Alfaro, que con los recursos que se obtengan de este incremento, de este ajuste, como él dice, a las licencias municipales, pues se va a crear una red de estacionamientos públicos que tanta falta hacen en la ciudad, algo que me parece positivo, pero a ver, ¿cómo le va a hacer? Y a ver, una cosa es en el plan y otra cosa ya es ejecutarlo. Pablo, ¿qué piensas? Mira, a ver, yo creo, primero hay que reconocer que la ciudad crece en su dimensión caótica, en todo, no en los valet parking, en todo, es decir, el transporte, la basura, la contaminación, la inseguridad, lo que le quieras poner, la falta de iluminación, el caos crece, desgraciadamente, no digo, no lo aplaudo, es una realidad. Un nuevo gobierno llega con la bandera de que las cosas pueden cambiar, parece magnífico, que sobre esa base ganó la voluntad de la mayoría ciudadano. ¡Qué magnífico! Una de sus acciones, no digo la única, ni mucho menos, pero una de sus acciones es decir, voy a poner orden en la cuestión del valet parking, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también es cierto que si algo ha pasado en estas ciudades que se están multiplicando los comercios, los espacios que requieren que la gente vaya y de pronto, pues donde, como ahora los mexicanos en lugar de traer una torta bajo el brazo, traemos un auto bajo el brazo, entonces ¿dónde pones los autos? Entonces, bueno, hemos generado una actividad de simulación. Entonces, tú llegas a un restaurante, te recibe un valet parking con muchas sonrisas y te dice, pásele, yo recibo su auto. Y tú, con toda confianza, considerando, creo que hay una responsabilidad detrás de todo esto, le entregas las llaves de tu auto, que es una propiedad tuya, es un patrimonio, se lo entregas y paz, y ya no te enteras dónde fue a parar el auto. Lo pudo haber llevado un buen estacionamiento y guardado, lo pudo haber llevado a la vuelta en la esquina y olvidado, lo pudo haber dejado ahí prendido, lo pudo haber hecho cualquier cosa. Loqueando la cochera de algún vecino. Loqueando la cochera de los vecinos. Es un caos absoluto. Yo creo que, vamos a decirlo así, exigirle a los propietarios de los establecimientos, porque además muchas veces tú eres testigo y yo también, muchas veces llegas y ya cuando terminas le dices, ¿cuánto te debo? Pues son 30 pesos más lo que guste. O sea, como que los 30 pesos van al dueño del local y lo que me dé de más, pues yo me lo quedo, es mi propina, tiene derecho el señor. Pero hay reglas muy poco claras en todo esto, muy poco claras. Realmente los 30 pesos van al sujeto, a la empresa, la empresa realmente los pasa donde los tiene que pagar. ¿Cómo? ¿Quién no se entera de esto? ¿Qué política hay? Para dejar que se desarrollen y se impongan y se pongan por todos lados, locales, restaurantes, comercios, lo que tú quieras, que requieren de valet parking. ¿Y quién tiene el control sobre todo esto? El ayuntamiento seguramente, la próxima administración, ya detectó que ahí hay una, le llaman los mercadólogos, una ventana de oportunidad. Claro que sí, si hay tantos autos en esta ciudad y hay tantos comercios y hay tanta necesidad, pues vamos a sacar de ahí algo. Está bien, se vale. Nada más díganos realmente en qué va a cambiar todo esto. Aparte de sumarle el, digamos, la mensualidad o lo que tú quieras, la cuota al restaurante o al comercio, por tener un valet parking, ¿en qué nos va a beneficiar a nosotros? Dícese que va a ir a parar a un fideicomiso que a su vez va a desarrollar estacionamientos. Bueno, pues hasta no verte, dijo doña Elena Poniatowska, hasta no verte, Jesús mío. Así es. Sí, y perdón que lo diga, porque yo soy muy escéptico. Yo creo que el ayuntamiento va a recabar más, pero no sé si van a manejar las cosas mejor. Tal y como nos sucedió con los estacionómetros. Se generó toda una política de estacionómetros. Y bueno, yo no sé, yo soy una víctima más de las muchas que puede haber, donde pues a mí me aparecen multas de estacionómetro de las que no tengo ningún respaldo. O sea, no tengo un papelito que diga. Todo esto es anticonstitucional, todo esto es ilegal, pero se hace, se hace, so pretexto de mejorar la convivencia urbana. Qué padre, qué bueno. Yo espero que Alfaro sea mejor que Ramiro. Perdón, lo digo así con toda franqueza. Si Alfaro nos demuestra que con esta política y junto con otras puede mejorar el nivel de convivencia, mis aplausos y mi reconocimiento. De momento no es más que rollo, no es más que la garantía de que va a conseguir más recursos, en efecto, por esta vía, pero no es la garantía todavía de que la cohabitación ciudadana y citadina va a ser mejor. De hecho, él dice que la confianza se gana. Bueno, pues vamosle dando algo de confianza y que demuestre con hechos. A él como a cualquiera. Claro. A él como a cualquiera. El beneficio de la duda. O sea, ya llegarás, ya gobernarás y ya te veremos. Y ojalá que lo hagas de veras, de otra manera. Porque como lo han hecho, los que han venido, desde los principios, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquellos panistas que llegaron diciendo que ya venía el cambio. Pues nada más llegó el cambio de chequera. Y el cambio de ricos que se amontinaron ahí, ¿no? Es decir, con toda franqueza, yo quiero ver que las políticas públicas de esta naturaleza, tan nimias como los valets parkings, o tan grandes como el manejo de la basura, como la seguridad pública, como la iluminación, como el agua, como todo esto, realmente va a cambiar. El cambio se mide, y es lo que yo te decía hace rato, no se mide por las campañas. Se mide por lo que vemos. Yo veo ahora unos camiones pintados de verde muy bonito, operados por choferes igual de cafres que los anteriores, haciendo las mismas cosas que hacían los otros. Ah, pero ya están verdecitos, ya cambió el asunto, ¿no? Uno de estos camiones verdes chocó el domingo en Tlajomulco, con saldo de dos personas muertas. Los dos muertos. ¿Dónde está el cambio real de la política de transporte público en esta entidad? ¿En el cambio del color del camión? No, por favor. Entonces, bueno, está bien, Alfaro tendrá que negociar con los restauranteros, qué bueno, pero a los ciudadanos comunes y corrientes lo que nos importa es que mañana no nos digan, son 30, en lugar de decirnos son 30 pesos, nos digan son 50 pesos más lo que usted quiera dar, ¿no? Y el resto es que el aumento es porque van a crear una red de espacios, estacionamientos públicos. Y la situación es la misma. Una red de corrupción ahí entre bienes, entre franeleros, entre, como yo llamo, los impuestos que tenemos que pagar al margen de la legalidad de Hacienda. Por cierto, el señor secretario de Hacienda, un nombre inmutable e intocable. Es un inamovible. El cual platicaremos, supongo, en el siguiente. En el siguiente bloque, porque veo que hubo cambios precisamente en el gabinete presidencial y hay algunos que son inamovibles, pese a que no se ven resultados palpables de lo que están haciendo. Una pausa, regresamos a la báscula, volvemos. La báscula, el peso de las ideas. De gobernanza en la báscula, con el doctor Pablo Arredondo. En la víspera del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gabinete presidencial sufrió cambios, pero no se vieron afectadas gestiones como las de, ya se consideran los inamovibles, Miguel Ángel Osorio Chong, al frente de gobernación, Luis Videgaray en la secretaria de Hacienda, pero sí destaca la salida de Emilio Chayfet y Jesús Murillo Karam del gabinete. El presidente Peña Nieto ya había removido antes del círculo de las secretarías de Estado al titular del aseduato, Jorge Carlos Ramírez Marín, que bueno, va a ser diputado ahora y fue sustituido por Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, pero hoy Murillo Karam, ya ni la PGR quedó. Entonces, básicamente los cambios que se van a conocer hoy son los siguientes. Entonces, en la secretaría de Desarrollo Social entra José Antonio Mid en lugar de Rosario Robles, en la secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano entra Rosario Robles y sale Jesús Murillo Karam, en la secretaría de Agricultura entra José Calzada Rovirosa, exgobernador de Querétaro, hoy se nombró ya. Bueno, hoy dejó la gubernatura prácticamente, ya tiene a su sustituto y sale Enrique Martínez y Martínez en la secretaría de Medio Ambiente, entra Rafael Paquiano y entra, sale, perdón, Juan José Guerra, en la Comisión de Seguridad entra Renato Sales y sale Monte Alejandro Rubido, en la secretaría de Educación entra Aurelio Nuño, que era secretario particular o el jefe de la oficina de la presidencia, sale Emilio Ochoa Ifet y en la secretaría de Turismo entra Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, sale Claudia Ruiz Macío, pero hoy el de la jefe de la oficina de la presidencia de la República entra Francisco Guzmán y sale Aurelio Nuño, en el Issste entra José Ríos Baez, exgobernador de Chihuahua y entra, sale, perdón, Luis Antonio Godina y en las secretarias de los exteriores entra Claudia Ruiz Macío y sale José Antonio Meade, que bueno, creo que con José Antonio Meade pues entra prácticamente a la, ¿cómo te diré?, pues ya dentro de los presidenciables, ¿no?, de los que se pueden mencionar como presidenciables. Sí, porque es más próximo. Pues en la CDZO. A ver, ahí estuvo Colosio, ¿te acuerdas? Ahí estuvo Colosio, por supuesto. Ahí estuvo Colosio, el desaparecido Colosio. Bueno, este, pero yo le llamaría esto dos cosas. Bueno, en y ve, evidentemente es una manera de decir, yo mando un mensaje, entiendo que mi segundo tiempo es un segundo tiempo que requiere refuerzos. Qué padre, ¿no?, es decir, si yo fuera entrenador, pues a los refuerzos, pero siempre meten a los mismos. No, el problema es que los refuerzos en su mayoría son enroques. Sí. Son enroques. Entonces a ti te paso de la secretaría A a la B y al de la B lo paso a la C, etcétera, con algunas excepciones. Bueno, voy a poner el caso más significativo, que es Chofet. Emilio Chofet sale de educación. Es interesante, yo creo que es de los cambios, es el más interesante y habrá muchas formas de interpretarlo, ¿no? Yo creo, mi interpretación, hasta donde voy, es que Chofet hizo el trabajo que tenía que hacer y su trabajo era desbancar a como diera lugar a la lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación, en su medida también desactivar a la Sección 22, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, es decir, bajarle a todo el sector sindical, bajarlo, acomodirlo, desinflarlo a los radicales de un lado y a los radicales del otro, vamos a ponerlo así, pero yo creo que a Chofet le están diciendo, ya vete a descansar. Pues yo creo que tanto hizo que hasta se enfermó, ¿no? Por eso, ya hiciste tu trabajo, ya vete a descansar, ya no te preocupes, ¿sale? Ya, ya cumpliste. Y en ese sentido, digo, la educación no ha cambiado, ni ha mejorado. La calidad de educación, pues quién sabe si la veamos dentro de 10 años mejorar. Yo tengo mis muy serias dudas, pero finalmente la parte política la cumplió él. Y ese es, yo creo, uno de los cambios más significativos. Los otros, la mayoría de los demás son enroques. Cambios cosméticos, ¿no? Son cosméticos. A ver, a mí, mi compadre de aquí te pongo acá, mi comadre de acá te pongo acá, y se acabó. Por ahí van. No hay un cambio considerable, no hay nuevas caras, no hay nuevos, no. Lo más también significativo es que los secretarios de los que dependen a las actividades más serias de la nación... Sustanciales. Sustanciales, son intocables. El secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda. El país está en una situación de violencia, de incapacidad para dar respuesta a todas las demandas sociales derivadas de los problemas de violencia, crimen organizado, tráfico de drogas, lo que tú le quieras poner, finalmente. Gobernabilidad, violencia contra periodistas, todo lo que estamos viendo cotidianamente, que es muy triste, es realmente triste, porque este país no tenía tantas... Sí tenía muchos problemas y muy serios, pero no llegábamos a ese extremo, por la parte gobernable, digamos, de gobernación. Y por otro lado, tenemos una economía en situación más endeble que nunca, como hace 20 años, hace 20 años, más o menos. Ahora utilizan un recurso discursivo muy propio de la política mexicana, que es el eufemismo. No se habla de devaluación, se habla de depreciación. No sé cuál es la diferencia, pero el peso se ha depreciado, devaluado cualquier cantidad en muy pocos meses. No hay que olvidar de nuevo a aquel gran presidente de la República que hacía síntesis en sus frases, decía un presidente que devalúa, se devalúa. Bueno, Enrique Peña Nieto está quizá en la posición más baja que los presidentes hayan tenido. Y mira que es difícil, después de Calderón y de Fox, es difícil tener la popularidad tan baja como la que tiene Peña Nieto. Peña Nieto está devaluado, sinceramente, y no hizo un cambio en ese sentido. En la política económica no se va a mover nada. Me parece que hizo más cambios, Pablo, con miras a la sucesión presidencial, que cambios precisamente para resolver los problemas que aquejan al país. Y me llamó la atención que estuve viendo el anuncio que hizo el presidente. A la derecha de Peña Nieto estaba Miguel Ángel Osorio Chong, a la derecha de él. Y después la instrucción fue, instruyo al secretario de Gobernación para que él vaya y presente a cada uno en sus respectivas dependencias. Saco diciendo, y él sigue teniendo mi respaldo y es mi mano derecha. Sí, mira, digo, en este momento es entrar en el juego de las apuestas, la especulación y todo lo demás. El hecho es que sus dos brazos, el de gobernanza, no gobernanza, gobernabilidad, gobierno y economía, no los tocó. Y los dos están muy mal. Los dos están en situación precaria. Esto habla también mal del presidente Peña Nieto. Perdón que lo diga. El presidente Peña Nieto no está dando muestras de una estatura estatal de otro nivel. Señor, lleva usted tres años, el país no solamente no crece, se estanca, la moneda se devalúa, la violencia crece, los problemas de desaparecidos, los problemas de, no sé, de tortura, los problemas de violencia contra la prensa, se han multiplicado. ¿Qué está haciendo usted? Derechos humanos, etcétera. Somos señalados crecientemente en el mundo por eso. Ahora, en el entorno y de la comunidad latinoamericana, estamos abajo. ¿Algún día fuimos líderes? Ahora estamos abajo de esto. Y el presidente no entiende eso. O no puede entender, o sus asesores no le ayudan a entenderlo. Y esto es muy delicado. Sí es delicado. Claro, a ese nivel de, ¿y quién va a ser el próximo? ¿Y a quién movió? Qué padre, qué bueno, ¿no? Digo, siempre estas apuestas y todo lo demás. Así como hay quien está apostando, que ahí viene el bronco y que no sé cuántos rollos. Todo ello. Ese deporte ya empezó y va a seguir en los próximos meses y se va a seguir alimentando. Que si va a ser un independiente, que si no, y que si ya viene el no, el peje renovado y bla, bla, bla. Todo este rollo. Pero la verdad es que quien está gobernando debería tener más responsabilidad. En materia de derechos humanos, de derechos civiles, de seguridad, etcétera, el país está peor que nunca. En materia de economía. Que son áreas en las que recae el Osorio Ochoa. Osorio Ochoa. En materia de economía, crecimiento económico. Que me digan, se devuelve el peso, pero estamos creciendo al 7%. Bueno, pues a quién le importa, ¿verdad? Como en China, ¿no? Hoy está devalando el ya. Sí, pero sigue creciendo la economía. siguen creciendo. Bueno, no crecemos. El empleo es ridículo y patético. Tenemos la amenaza de Trump con la barda enfrente. Con el muro. Oye, y el secretario de Hacienda es inamovible. Además de que tiene sospechas de tratos. No, ya la Secretaría de la Función Pública dijo que no, no hay nada de eso. No, bueno, mi amigo ya dijo que yo no soy culpable. Llegamos al final de la báscula en este jueves de gobernanza con Pablo Arredondo. Pablo, muchas gracias. Antonio, muchas gracias a ti. Gracias a usted, que descansa. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.